va para acá venga mira pues si se mueve el carro vaya a arrancar mancho que es tu pinche carcacha vieja se descompuso otra vez como que carcacha pinche viejo de oxidao ve pinche rinto de oxidao y hasta se anda despedazando y luego sigue caminando sigue caminando tira la basura mejor no te da vergüenza cargar a tu vieja aquí en este pinche tú por qué no sabes andar en carro en esta chatarra no te da vergüenza apúrate ven para allá me voy pues quieres un sándwich de verano que no comiste tortillas allá en la casa o qué pero sándwich del nieve nada más nada más espero pues pues dame yo de chocolate quiero probarlo para dónde vas a ir tú que no me puedo bañar porque si hoy es domingo pero no más te bañas cuando sale cálmate vete a cuidar al niño pues me hubiera puesto agua calentar está muy fría me puede dar una hipotermia ahora que puedes beber para que te caliente el agua ya ni ahora extracto de guaraná y chiqui lilova y todo por eso ya viene con todas las proteínas con todos los electrovacilios tú sabías también tú comías puras plantas del monte la del babo no se me la toalla no que pasa me la toalla que no sabía que te ibas a venir a bañar traile el machete para que se raspe tu la axila este entonces va si no pierdas el tiempo nada no es favor rápido mira si bien el flor no le voy a decir nada y 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 cimento entro y y y y y y uh c y y y y que pedo vato, que pedo viste loco hace rato me estuvo tirando cuitas no tu ya sabes que es puro costo mira me paro pues la vamos a arreglar la rambla fuga fuga para que quede perrona subense, subense ahora virus, que pedo loco subense vete vamos por una mami no manche vato tienes mierda te aseguro ya te fuiste con tu primo vean me va a ayudar a pintar o vienes a criticarme no manche loco cuando tengas que buscar feria para tu familia y me dice fíjate bien como vas a hacer las cosas estas pintando la puerta ah si es cierto tu crees que los culales se van a querer subir no no que carnal no me deje quédate quédate bueno ajuste la lumbre pues vamos a hacer tortillas ahorita la voy a juntar si porque hoy voy a hacer para mi tío y luego va a llegar Pancho dice que se cuatecuanapa ve y ya ay Pancho que cosa mira ves nada que se fija ni sabe manejar ay Pancho te gusta mi nave mami pero pásale Pancho pásale pásate Asira que tienes todavía que tengo hambre no viste no viste me estabas enfrentando ay Pancho a ver que hiciste otra vez pues mami nomas le fui a arreglar sales de una y entras a otra patunearla para hablar música papi se me puede dejar oye y a ver donde esta el dinero de ahi cual dinero el dinero que yo tenia ahorrado para ahora ir a registrar a tu hijo donde esta pues con la novedad suegra un tal dinero que le haria guardar tambien porque lo voy a ocupar yo porque este no veo que vaya a ir ay Flor pero para que quieres dinero Flor se lo preste pues amigo nomas que no te dije a ti Flor mami si yo soy Toretto ay Pancho de veras yo soy Toretto mami no te estoy diciendo que vamos a ir a registrar otra vez a tu hijo y no quisiste ir porque no tenias dinero a ver a quién me da de comer cállate a ver chamaco ustedes asi como son buenos para que les pague el y se vayan a trabajar con el yo tambien les voy a pagar si yo no les estoy pagando yo si les voy a pagar agárrenmelo agárrenmelo cuándo me va a dar cuándo 150 cada quien ah es el dedo carnal pero ahorita ahorita me la vas a pagar el dinero pues ya tu sabes pero ahorita me la vas a pagar te dije que nunca te iba a decepcionar pero aguanta 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 a ver tu trame la tigera no 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 ahorita pero te puedo dar no me lo cortes no 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 te lo chingado por tu tío dinero Se quedó chido, mamá, ¿te agüiste? Te dije que no más tantito ¡Ah, happy! ¡Hambre! ¡Aguántate! No, no aguántate, no. ¡Es para el video! Te lo pegamos con resistores, no te agüiste, carnal. Te damos un besito. Es el otro, también. Un besito, ya me pegó. Te ponemos una peluca. Te agüiste, carnal. A ver que te corten el cabello a ti. Te lo pegamos con resistores, hombre. Le digo que prendiera la maquinita y así, que no. Ahora, Flor. Era de chimito, Flor. ¿Y qué? Yo también quería cortárselo. No quiere ir a la estética, de verdad. Ya se va. Ahora, Dani. ¡Era de chimito! Era de chimito.